La mejor estrategia es que la gente ya se acostumbró a comprar el producto mexicano y que ya vieron su calidad, su precio, está hasta el 50% más económico y pues depende del comerciante que se ponga las pilas y que no empiece a subir el precio de los productos. Una de las sorpresas que vamos a tener ahora el público o el consumidor mexicano cuando cruce al lado americano a partir del día 8 como estaba anunciado es de que los precios hayan crecido mucho más rápido que lo que han crecido aquí en México. Estados Unidos depende, no depende, depende mucho de importaciones y ahorita hay un cuello de botella a nivel mundial, los puertos de ellos están saturados. Entonces todo allá es más que aquí libre, oferta y demanda. La gasolina está carísima, la comida, las hamburguesas que ibas antes al Warburg o lo que sea al Burger King están carísimas, la realidad es que está muy cara, la gasolina está muy cara, ya no hay las ofertas, por ejemplo tú antes ibas a Dillars por decir un nombre y Dillars te ponía el 50% más el 30% más el 20%, se acabaron esas ofertas, ya no hay ofertas de ese tipo porque además casi tú ves y los racks que están semivacíos, no les está llegando mercancía.